Música Que te trajeron de lejos Malagueña, malagueña Música Que te trajeron de lejos Eres la idiota viajera Te va dejando el reflejo De tu canción La jimera De ti Que yo te quiero Que el cielo sabe Que el cielo sabe Eres tu Tienes la cursa Tienes la cursa De la ultimare Música Música No hay amor como el primero No hay amor como el primero No hay amor como el primero Música Y aunque seguro no la mata Música Porque el primero se lleva Música La ilusión del alma La ilusión del alma Es si que yo te quiero Que el cielo sabe 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 Música Cuando subites al cielo 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 Que no saben, que no saben, que tú tienes la culpa, tienes la culpa de dominare. ¡Gracias!